En FM Nuestra, esto es Mapas para la Vida, el tema de hoy Cuando la ansiedad y el estrés no nos dan tregua Posiblemente a ninguno de ustedes les pase, pero si conocen a alguien que le pase lo pueden traer a escuchar esta columna de Mapas para la Vida Mapas para la Vida Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires Te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano Y ahí tenemos a Rosita Hernández, locutora nacional Y aquí quien les habla, Virginia Gawel, psicóloga y otras hierbas Rosita hice una historia de Instagram para hacer una encuesta de 1 a 10 Cuán estresado se siente cada uno, con qué nivel de ansiedad se siente cada uno Y tengo que decirte que tenemos el público más estresado del mundo O bien que están dentro de los parámetros más habituales Así que voy más por lo segundo El punto es que podemos salir de esa habitualidad Buen día, buen día, buen día a todos Buenas tardes, buenas noches Y ya saben que hacia el final nos interesa que escriban, tanto aquí como en Youtube Qué les pasa con este tema y qué recursos encuentran para convidar a otros quizás sobre esto Estrés, ansiedad, qué se sabe hoy En lo personal estoy estudiando neurociencias aplicadas a distintas cosas Y entre ellas este tema Y lo que quiero decir es que, si quieren, lápiz y papel O algo que les permita anotar Porque la pregunta de hoy me parece que nos sirve a todos Y ojalá lo que yo pueda convidarles Fui a mirar apuntes que tomé de distintos cursos Y me parece que nada de esto compartí antes De modo que tal vez les sirva Rosita Hernández, locutora nacional Querés venirte para acá a leer nuestra pregunta Buen día, buen día, buen día Virginia Buen día, Rosita Hola, feliz primavera para todos Ya está llegando Ya está llegando Ya estamos, según la profe, que de paso la saludamos a la profe Adriana Gutiérrez A Mario Luis, a Pablo y a todos los profesores Y son profesores de enseñanza Así me dijo Pablo Exactamente, no maestros Es otro día Y feliz otoño porque tenemos público por todos lados Escuchantes por todos lados Feliz otoño allá en el otro hemisferio Tal cual Que pinta bonito también Tal cual Ahí va Bien, esto parece ser que estamos siendo víctimas de esta cosa que nos pasa Dice Martina de Ciudad de Buenos Aires He notado, y más en estos últimos tiempos Un nivel de ansiedad y estrés en las personas que se torna casi inmanejable Me incluyo, nos dice Martina Hasta te diría que se lo contagiamos a nuestros propios animalitos Que son nuestros, claro, compañeritos del diario Existir ¿Qué puedo hacer con esto que me pasa y que nos pasa? ¿Qué puedo hacer? Gracias Virginia, gracias Rosita Gracias Rosita, gracias Martina Me llevo esto Pero dale Bueno, aquí vamos Creo que han de ser muchas las manos que se levanten La encuesta fue respondida por más de mil personas Así que es muy lindo también saber que están del otro lado Ansiosos de que esta columna espere Empiece Bien, justamente la palabra esperar no es lo que nos sale mejor Me acuerdo del libro Siddhartha de Germán Gese Hermoso libro, premio Nobel de Literatura Germán Gese Cuando Siddhartha ya va nadando en su sabiduría De un modo muy sencillo dice Yo solo sé hacer tres cosas Pensar Ayunar Y esperar No es tan fácil pensar Somos pensados El cerebro anda No está a nuestro servicio Tenemos que educarlo como si fuera Se dice como un niño de tres años Nuestra mente va para acá, va para allá No toques, te vas a lastimar, te vas a golpear, te vas a quemar Tenemos que andar así Porque nuestra mente es eso Está todo el tiempo así Entonces Esperar Está lo más difícil Tener una espera gentil Una espera que no nos dañe Y después Está En esto que decía Rosita En lo de ayunar lo dejamos para otro día El ritmo frenético Que no es nada más que vivir en la ciudad Aunque las ciudades lo favorecen Prometí decir Me prometí Le prometí Aunque no lo pidió A quien me repara todos mis lentes Óptica fresia Vicky Gracias Me acaba de salvar Porque Viniendo para acá Me senté arriba de mis anteojos Que como tengo el tabique quebrado Son muy leves mis anteojos siempre Y los hice tortilla Entonces Digo Ah Me parece que me Me senté Así como vine Para ponerme las botas Y No presté atención Al dónde Esto No es que nos falte atención Perdón No es que nos falte memoria Nos falta atención Y pensamos que Estamos entrando en una demencia No Nos falta atención Y lo que sucede es que Vamos tan rápido En el tren de la vida Que desatendemos Nuestro entorno En este caso Dónde pongo los anteojos Y el hecho posterior De sentarme Las dos cosas No son apropiadas Y tengo que decir que Hago todos los esfuerzos posibles Pero de pronto La prisa Me saca Me saca Entonces Quiero contarles Además de algunas Herramientas prácticas Qué es lo que hoy se sabe De esto Y de paso Rosita Martina Necesito decir que Hubo dos científicas mujeres Que investigaron Y tuvieron Nada menos que el premio Nobel Por descubrir esto Que el estrés crónico O sea Una cosa es un momento estresante Como puede haber sido esto Tengo que llegar a tiempo acá Llevarle a arreglar el teléfono Mamá Un montón de cosas Y bueno Ese es un momento De estrés Es decir De presión Al que el organismo Actúa tratando de apurarse En este caso Pero otra cosa Es el estrés crónico Día tras día Sin reposo Durante el día Sin reposo De no obligaciones En la semana Y estas mujeres Elizabeth Blackburn Se llaman Y Caroline Graydon Ellas estudiaron Dentro de lo que es La población promedio De ciudades De lugares rurales Quien es La más estresada De todos La situación vital De persona Más estresada Que nadie Con estrés Sostenido En el tiempo Días Meses Años Quizás Toda su vida Y tengo que decir Que esa población Es Fue Para estudiar Investigar La de Mamás Que tienen En hogar monoparental En este caso Mujeres Mujeres Solas Que tienen Solas O con otros hijos Pero bueno Sin pareja Que tienen Un hijo Con una discapacidad Una discapacidad Mental Particularmente Y que saben Que el mes que viene Va a ser igual Que el año que viene Va a ser igual Y también Que tienen que evaluar Que va a pasar Cuando yo no esté Con mi criatura Que a lo mejor La criatura Tiene 30 años ya Pero sigue siendo Como una criatura Ese es el estrés Sostenido Máximo Que se evaluó En una población Creo que todos Pasamos quizás En algunos momentos Por situaciones similares Pero es mirando Qué les pasó A estas mujeres Cómo podemos Tomar cada uno De nosotros Lo que nos venga Bien Cobijar Y practicar Lo que se encontró Y por esto vino El premio Nobel Es que el estrés Sostenido Se pusieron a mirar Los genes O sea Ustedes saben Que cada vez hay Aparatos para estudiar Desde las neurociencias Lo más chiquito De lo más chiquito De lo más chiquito Hace muy pocos años No se podía ver Un gen Bueno En este caso Observaron Los genes Los genes De distintas poblaciones Y se intuyó Y se Quería afirmar Que parecía ser Que el estrés Sostenido Perjudicaba La puntita De nuestros genes Imaginen Los genes Son como Casi una X Y las patitas De los genes Tienen como Esas gomitas Que se le ponen A las sillas Bueno Esos Se llaman Telómeros Protegen La puntita De los genes Se encontró Que las personas Con estrés Sostenido Durante mucho tiempo Producían Determinadas Sustancias En eso Tan chiquitito Que generaban Como si Lijaran Las patitas De los genes Ese protector Va quedando Como lijado Limado Y por ende Acortado Y eso Lo que produce Es un envejecimiento En la zona En lo interno Y desde los genes Hacia todo el organismo Y no hay crema Que nos reponga De eso Ni cosa anti-age Como hoy se vende Entonces Hay un desgaste En los genes ¿Es irreparable? No No es irreparable Lo que necesitamos Hacer Es Aumentar Otra sustancia Que el organismo Ya previo que tengamos Que es como Si pusiéramos Gomitas nuevas A las puntas De las sillas Para que no hagan ruido Cuando las movemos Como las de acá Entonces Aquí se le llaman Topetinas Esa gomita Que dijimos Se llaman telómeros Se puede Y son signo Entonces De estrés crónico Se pueden Renovar Recauchutar Diríamos acá Quitarle el orijado Y hacer crecer A través de distintas Actividades Que aumenten Una sustancia Que se llama Telomerasa No importan Los nombres Clínicos O técnicos Que pueda yo decir Entonces Estamos hablando De que los genes Que son como una X En esta cosa En este estudio Cuando se les lija Se les gasta La puntita Si no los cuidamos Envejecemos por dentro Biológicamente Pero podemos hacer algo Para incrementar Esa sustancia Que descubrieron Estas dos mujeres Que se llama Telomerasa Entonces Dijeron Tomemos como sujetos De estudio A estas mujeres Y tenían Los telómeros Hechos pelota Diríamos aquí Limados Lijados Cortitos O sea Sería como Si los genes Fueran un cable El recubrimiento Del cable Pelado Entonces Cada motivo De estrés Estresa Inmediatamente Tenemos poca Resistencia A que el estrés No se produzca Más prontamente No nos asustemos Más prontamente No Se llama Catastroficemos Catastroficemos Hay que darse cuenta De cuando yo Estoy sintiendo Que es una catástrofe Esto Y mejor matarme Y mejor morirme Así no traigo Más problemas Y mejor Ojalá La vida No sé Ojalá No puede ser Que me esté pasando Esto a mí Qué barbaridad Me quedó Fuera de mi cuadro Una diapositiva De la conferencia Volvemos A una catástrofe Lo que no lo es Y necesitamos Darnos cuenta De eso Una Porque a lo mejor Podemos hacer algo Para que no nos Pase Y otra Porque si hay algo Que cambiar No va a ser A través de la catástrofe A veces pensamos Mejor En la catástrofe Ojalá me muera Ojalá me pise un tren Ojalá No sé Este país Explote por las nubes Porque no lo aguanto más Y eso Lo que genera Es más Lijita A los genes En vez de ser reparador Y claro Y claro Por supuesto Como dice Martina Nuestros animalitos ¿Cómo no van a estar afectados? Nuestros animalitos Están afectados No solo porque Nos ven crispados Los animalitos Nos ven haciendo Lo que no nos conviene También Hay un estrés Porque nos ven Todo el tiempo Perros y gatos Los perros en particular Y además ven Nuestra energía Electromagnética Que generamos Y que se pone Turbía Cuando Nos metemos En situaciones De estrés Que podríamos Disminuir A veces evitar Entonces Martina ¿Qué se le dio A esta mujer? Y luego te voy a pedir Ayuda Rosita ¿Qué se le dio Como recurso? Vamos a estudiar A estas mujeres Y sus telómeros Para ayudarles A segregar telomerasa Y encontrar Qué cosa Que no se venda En la farmacia No voy a hablar De suplementos No voy a hablar De Ni siquiera De alimentación Esta vez Lo que se buscó Como Recurso Que le voy a decir Ahora Tomen nota Lo que se buscó Como recurso Fue Cosas que sean Gratis Que uno no puede decir No tuve tiempo No No lo tengo A mano No sé Cómo se hace Y que Pudiese estar Accesible Aún para una persona Que es una mamá Que corre Que va y viene Y que tiene un hijo En una condición De extremo cuidado Entonces Se encontró Que se aumenta La telomerasa Dándoles a esas mamás Grupos Semanales Donde pudieran Compartir Su experiencia De tener un hijo Con una discapacidad Neurológica Barra mental Entonces Qué cosa Les hace bien Qué pasó Esta semana Y uno veía Porque vi las filmaciones Cómo esas mujeres Que empezaban hablando Desde el drama Y una llora Y la otra No sabe qué hacer Y se tapan la boca Y hacen ese gesto Del horror Que todos conocemos Y de pronto Alguien dice Y Javi me preguntó Tal cosa Y ahí sale otra cadena Y de pronto Esa conversación Vamos yendo a otro lugar Que hace que Cuando las mujeres Terminan ese momento Se mide la telomerasa Y aumentó También se dio Como tarea La de reír Reír aún sin ganas Se les entregó Determinados videos Para antes de irse A dormir Cada una Poder reír Eran todas De la misma cultura Así que Se encontró El tipo de humor Que pudiera gustar Y reír Y una vez que empezó Uno a reír Aunque sea de una cosa Soltar la risa motora O sea Que uno puede empezar A reírse De un modo absurdo Como si uno fuera Un cartoon Un dibujito animado Y el cuerpo Una vez que uno empezó A reír Por indicación médica Termina uno riéndose Y si uno se puede reír Con ese hijo Con los gatos Con los perros Les encanta Porque el perro Cuando te ve reír Dice Estás re loca Pero te adoro Entonces viene Y te reís Y Paso siguiente es Cantar 12 minutos al día No me digan Que no tienen 12 minutos Se encontró Sí que la risa Producía un aumento De la telomerasa Y esto es Una reparación De esas puntitas De los genes Con él Por ende Un mejor nivel De salud Una mejor Menor disposición A explotar Con estrés Por miedo O por ira Y una Un estado de ánimo Con el cual Levantarse con ganas Y acá Cantar 12 minutos al día Lo que te guste Ponete los micrófonos Ponete el karaoke Hacelo solito O sea Hacelo solita Yo voy A un rincón de mi casa Canto Me grabo Me trato De corregir Y cuando estoy Muy mal Porque lo estoy Por supuesto Como cualquier persona Porque soy cualquier persona Esto es lo que más me saca Más me saca Del estado Reunirme conmigo misma A cantar 12 minutos al día Se encuentra Que esa cantidad Durante 40 días Repara completamente Rosita Los genes rotos Y por último Tener un propósito de vida Que no sea solamente Lo que Significa cuidar a otro Un propósito de vida Es Algo que nos da Gana Y que se parece A cuando somos nenes Y estamos jugando Y mamá dice Vení a comer Te dije que vengas a comer Y el chico Está ahí como jugando Está jugando Y se le pasó el tiempo O sea Media hora Te dije que vengas a comer Ya te dije que ya voy Mamá Entonces Hay un algo Para lo cual uno se levanta Yo me imagino Que vos Rosita Te levantás Pensando en la música Que vas a poner en el programa Durante la semana Pensás Esto lo voy a ponerte Al día que viene Virginia Esto el día que viene a Deana Y buscas información Eso Casi siempre Ikigai se llama en japonés Y hoy se está hablando Mucho de esto Es el sentido más grande De nuestra vida Cuando eso está También podemos Desde ahí Sentir que abarca Cuidar a nuestros seres queridos Por más que sea muy difícil Por más que sea muy difícil Cuidar a alguien Que está enfermo De cualquier edad Es muy difícil Tanto a los padres Como a los hijos Solo que en los hijos La perspectiva se agranda Hacia el futuro O sea ¿Qué va a pasar Cuando yo no esté? Entonces por eso Es el estrés extremo Más que cuidar A los padres Inclusive a los padres mayores Entonces Anotaron allí Lo que va produciéndose allí Es un cambio de disposición Hacia el día Esto del Ikigai Yo encuentro Y encontré Cuando me hice Pelota con el coche Con mi automóvil Y quedé en una silla de ruedo Durante seis meses En simultáneo Y antes del accidente 2012 Lo que hice fue Empezar el activismo Por los animales En aquella época Era el Facebook No había Instagram Entonces Empecé A ser Como he contado otras veces Activista Y esto significa Me voy a informar Voy a subir O sea una cosita Porque amo a los animales O por los derechos De los niños Con discapacidad O por las mujeres O sea ser activista Nos hace buscar Durante la semana Algo hermoso Alguien hoy puede hacer radio Desde casa Entonces María Verónica Mamá de Inti Hermosa Inti Es un niño Que conocemos Desde chiquito María Verónica Ha hecho todos los cursos Del centro transpersonal Después voy a dejar Cuál es el Instagram Porque no lo recuerdo ahora Todos los días Sube algo hermoso Y María Verónica Tiene a su Inti Que tiene síndrome De Down E Inti Además Tiene leucemia Y cada tanto Se tienen que internar Juntos En otra ciudad Alquilar un departamento Y quedarse mucho tiempo Lejos de casa Entonces Esa mamá Armó Un Instagram Desde donde Dar ánimo A las demás O a los demás A todos nosotros También a mí Entonces Esa mamá Entraría dentro De este cuadro Y encontró Junto con esto Su Ikigai Así que Chapó Chapó María Verónica Rosita ¿Me ayudás? Por favor Aunque suene reiterativo Va La inquietud Aún sabiendo Que si no Trabajamos Sobre el nivel De ansiedad Sabemos que Nos puede arruinar Física Y anímicamente Ese nivel De ansiedad ¿Por qué sostener Esa actitud? Eso por un lado En general Se vive inmerso En ambientes Cargados De ansiedad ¿Qué hacer? ¿Escapar O enfrentarlo? Y tercero A veces Pareciera Como que nos Regodeamos En el trama Que provoca La ansiedad ¿Esto es así? Todo sí Todo sí La próxima Si querés Podemos hablar Esto de Ser adicto A ciertas emociones Inclusive adicto A que otro Entre en esa emoción Una persona No puede darse cuenta De que es adicta A que el otro Le grite Por ejemplo Y provoca Eso No digo Que la violencia De género La mujer Provoca La violencia Del hombre Estoy hablando De otras circunstancias Menos espantosas Y más comunes Se es adicto A ese modo De que te presten atención Se es adicto A un determinado Tipo de emoción Y adicto Hoy en día Se sabe que Se es adicto Clínicamente Se es adicto A tener en sangre Las hormonas Del miedo Las hormonas Del enojo Entonces Es una adicción Es una adicción Invisible Pero está ahí Invisible porque No es que Te tomaste El quinto vaso No es que Te fumaste El último pucho No se sabe Y uno no se da cuenta De que es Adicto A eso Adicto A eso Quiero dar un recurso Que yo Trato de tomar Aunque no siempre pueda En ese momento Hay como una Estoy mirando el tiempo Vamos bien Hay como una moda Y tenemos que distinguir Entre lo que es moda Y lo que tiene Un fundamento científico Importante Que a veces sale En horario pico En cualquier Televisión común Entonces hay mucho valioso Y hay mucho que no Suelo reírme Si quieren Ponen por ahí Mi nombre Y la palabra Soltar Hoy en día Hay mucho esto De tenés que soltar Tenés que soltar Sí No es tan fácil Del mismo modo Ha entrado mucho El tema de respirar Respirá Virginia Respirá Virginia La otra vez Alguien me decía ¿Qué quiere decir Que te digan respirar? Si yo respiro Si no No estaría acá Conversando con vos Claro No se trata Meramente de respirar Cuando uno Está entrando En ansiedad De hecho Se sugiere Que alguien Que tenga Trastorno de ansiedad Extremo Como es el pánico Tener una bolsita De papel En lo posible Si no de nylon Como se tiene en el avión Pero en este caso No para vomitar Sino para respirar Adentro de esa bolsita ¿Por qué? Porque el anidrido carbónico Que exhalamos Cuando inhalamos Inhalamos Y nos quedamos con el oxígeno Exhalamos anidrido carbónico Si yo tengo una bolsita Los adultos Los adultos Los adultos Los adultos Nos gritan Los adultos Se distan entre sí Y la mayoría De los bebés Se creen Va creciendo En un ámbito Donde hay ansiedad Pero la calma Se entrena Se entrena Caminando Se entrena Riendo Se entrena Cantando Se entrena Diciendo Me encuentro Con amigos 20 minutos Para hacer meditación ¿De dónde saco yo 20 minutos? Del mismo lugar Que los saco yo Que también vivo Apurada y ocupada Ocupadísima Sé que es difícil En lo personal Me levanto Un poquito antes Que antes Que antes De meditar regularmente Porque ahí Ya no tengo nada Que me presione Digo esto Este ratito Es para mí Después de los 15 minutos La calma Empieza a venir Por esos 20 minutos Por lo menos 20 minutos Te ayuda música Música Te ayuda un mantra Mantra Pero si no Ahí voy a la respiración De la ansiedad Cuando te descubrís Con la ansiedad Si podés Lo que haces es Inhalar Corrientemente Detenerte un instante Y exhalar En el doble de tiempo Inhalaste en dos Exhala en cuatro Contás A mí me sirve Inhalar De a poquito Inhalar En cuatro Y exhalar En ocho Por las narices Tardo ocho segundos O ocho En el conteo Para exhalar Inhalo en cuatro Exhalo en ocho Si no inhalas en tres Exhalas en seis No precisás tiempo Para esto Podés estar Escuchando a otro Podés estar Viajando en el transporte Público O conduciendo Sucede algo Que te pone ansioso Está llegando tarde Bueno ¿Qué pasa allí? Lo que pasa es que El diafragma Se va para abajo Cuando estamos con miedo Como un conejo Respiramos La respiración es rápida Y acá arriba Cuando respiramos hondo En ese instante El diafragma baja Y serena A todo lo que hay En la panza Que es lo que se altera Con la ansiedad Por eso nos da diarrea Nos da estreñimiento Entonces Esa respiración Cuando me descubro Ansiosa No es respirar más Porque si no Te hiperventilás Es respirar La cantidad normal De aire Un instante Chiquitito Y exhalarla Y hay otro truco Que da un neurocientífico De Estados Unidos Cuyo nombre Discúlpeme Ahora no recuerdo Pero da muchos tips Para Bajar la ansiedad O lo que fuere A través de la respiración Que es Vieron el momentito Del sollozo Que es Eso es el sollozo ¿No? Entonces Es una respiración Cortita Ruidosa En este caso Lo hice por la boca Para que suene Entonces El ejercicio es Inhalar Parar un instante Y hacer una inhalación Cortita después Entonces Lo voy a hacer Con la boca Exhalo lento Pero es con la nariz Inhalo Hago una última inhalación Cortita Y exhalo Esta pavada Diríamos acá Esta soncera Puede parar Una taquicardia Lo que llaman Taquicardias paroxísticas Acomona el corazón Por eso las tenemos Cuando sollozamos Inclusive Cuando estamos cansados Esa respiración Puede venir O cuando estamos Por bostezar Entonces hacemos eso Y bostezamos Se acomoda el corazón Se acomoda la energía Se acomoda el ánimo Por último Hace mucha falta Pensar En cómo estamos viviendo Cómo es nuestra vida cotidiana Yo creo que hay que vivir Y por favor no me malinterpreten Le voy a explicar Lo más mejor que pueda Cómo tener una vida menos peor Si no se puede mejor Y quizá uno encuentre Que una vida mucho mejor Lo que uno necesita Creo que es vivir Como si uno tuviera Una enfermedad terminal Entonces ¿Vale la pena Este esfuerzo? ¿Vale la pena Generar esto? ¿Vale la pena Ponerme así? ¿Vale la pena Administrar mi tiempo De esta manera? Porque saben que Todos tenemos Una enfermedad terminal Que se llama vida La vida es terminal No sabemos cuándo A veces sirve pensar Que uno Como si uno hubiera tenido Un infarto Entonces sabés Que no podés hacer Ese esfuerzo físico Sabés que no podés Comer tanto Sabés que tenés que Dejar de fumar Me cuesta Sabés que no importa Hay grupos para dejar de fumar Inclusive online Entonces Vivir como si uno hubiera Tenido un infarto Acomoda las cosas A veces Salvo que no sea muy terco Revisar la propia vida Eso es lo que yo hago Cuando tomo terapia Reviso mi vida Y trato De mirar Qué actitudes Puedo todavía cambiar Me cuesta Pero hay que darse tiempo Darse cuenta Darse tiempo Trabajar sobre sí Así que bueno Sé que puse Mucha información En un rato Muy cortito Si quieren Si quieren Les vuelven a escuchar Y anotan Pero traté de convidar Lo más que pude En este En este pequeño Tiempo que tenemos En la columna Gracias Martina Por tu pregunta Ojalá que te sirva Esta respuesta Y gracias Rosita Redondeas vos por favor Creo que ha sido muy útil Perdón Virginia Que pueda dar mi apreciación Por supuesto Me ha sido incluso A mí muy útil Y acabo de encontrar acá Pero antes Quiero decirte algo O quiero decirles algo Para aquellos que Tengan alguna inquietud Que quieran De repente Plantear Hay un teléfono Que se encuentra ¿No es cierto? En la descripción Del De esto Del video Exactamente Bueno Ahí van a encontrar El teléfono Al cual pueden dirigirse Y además Si les gustó La temática Que ha sido tratada Por la licenciada En esta columna La paz para la vida Le pueden poner un like En cualquier formato De los que encuentren En las redes sociales Eso hace que se muestre A más personas Y la idea De hacer esto Es únicamente Llegar a distintas Personas que puedan Necesitarlo Gracias Gracias por decirlo Te cuento que me mató Esta frase A ver Me mató La ansiedad Es la mente Yendo más deprisa Que la vida Wow ¿Autor? No sé Un perfecto anónimo Wow A lo mejor le pasó Dios mío Gracias Virginia Gracias Gracias a todos los oyentes Gracias 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 Hasta la próxima Y Que Puedan tener un día Sin ansiedad Y si aparece la ansiedad Alguna herramientita Tienen ya Gracias Gracias a todos los oyentes Gracias a todos los oyentes Gracias a todos los oyentes